Dicen que fue río abajo Frente al jacal de Altagracia La causa de su desgracia Que tanto no despreció Ella era linda y hermosa Su piel de color de rosa Ojos de raro fulgor Él trabajaba la tierra En la falda de la sierra Era un pobre labrador No comía ni dormía Siempre pensando en esa mujer Ella me helaba otra vida Tener todo a la medida Lo tuvo que comprender Por las tardes se acercaba En su caballo llegaba A las puertas del jacal A ofrecerle su cariño Con su corazón de niño Nunca lo quiso escuchar Ahí acabaron las cosas La cruz con letras borrosas Como testigo quedó Mi muerte será el castigo Que lleve siempre contigo Por el que tanto te amo No comía ni dormía Siempre pensando en ese querer Así se fue consumiendo De amor se vino muriendo Por culpa de esa mujer Y la vitamina essede esto A la palabra Música Y la justice S Turns Gracias.